Bueno, inmediatamente, More, hola, ¿cómo estás? Hola, hola, More. ¿Te sientes bien? Me siento bien. ¿Te escuchas bien? Claro. Una dama del 609-908 me envía un listín por aquí, me dice, Robert, mi caso para Amelia, lamentablemente, querida, si tú puedes enviarme una nota de voz, te lo voy a agradecer, porque es muy largo, y no, lo voy a leer. Vamos a interactuar inmediatamente. Vamos a ver, y entonces, y entonces. Buenas tardes, equipo, aquí desde New Jersey, una venezolana que los admira y los escucha a diario. Amo el contenido que hacen. Amelia, cada vez estás más lúcida. Me encantan tus intervenciones. Últimamente te expresas con mucha elocuencia, mucho más preparada. Te felicito. Y a José Ángel, bueno, tú siempre tan lúcido. Quiero decirte que, sobre todo, amo ese bailecito que haces. Oh, my God. Yo la cogió. Cada vez que salen, ay, 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 la cogió, la cogió. Saludos, chicos. Una promocióncita de eso. Hola, buenas tardes, señores. Los quiero felicitar. Ustedes están rompiendo la liga. Amelia, te amo, te adoro. Beso para ti. Mariachi, no me amores, por favor. Halagos para Amelia, buenas. Amelia Alcántara, una pregunta para ti. ¿Tú tienes la capacidad de volver a ser pobre? ¿Lo afrontarías? ¿Vivirías bajo la pobreza? ¿Volverías a ser mesera? Mira, lo primero es que la pregunta no es para mí, para hablar de mí, de mi persona, sino para cosas que le pueden pasar a ustedes. Hago un tema, situaciones, y yo puedo aconsejarlo. ¿Situaciones personales? Situaciones personales de ustedes, no mía. Pero, respondiendo tu pregunta, te voy a decir lo siguiente. En la vida hay que estar preparado para alta y baja. Yo estoy preparada para todo en la vida. Si en la vida me toca volver atrás, pues yo vuelvo atrás. ¿Sabe por qué? Porque tengo la capacidad de volver a levantarme. No tengo miedo de regresar atrás y ser camarea de nuevo, porque tengo la capacidad de llegar una vez más donde hoy día he llegado. ¡Uf! Y te lo están majando, martillando duro. Ahí sí es verdad que te lo sacan. Y te lo están maja, martillando duro. Ahí sí es verdad que te lo sacan. Ay, Dios mío. Robert, a esa van a sol a la de New Jersey que me tire, que estoy en New Jersey también, que yo vivo aquí. Buenas tardes, equipo sin filtro, saludos desde Panamá. Amelia, solamente decirte que sí es notorio, te sigo hace dos años y he visto tu crecimiento. El primer video que vi tuyo fue un video que hicieron como una broma o... No sé, que saliste a cenar con un muchacho de la foca, pero algo así, un muchacho que era pobre y tal. Y hasta el día de hoy has crecido muchísimo. Mil felicitaciones. No te rindas. Y Dios te bendiga, sigo con tu mirada en Dios en medio de todas las cosas. Bueno, amén, amén, qué linda, gracias. Me encanta escuchar esos opiniones o consejos que ustedes me dan y me encanta saber que realmente ustedes han reconocido que yo poco a poco he ido avanzando, he ido mejorando mi forma de hablar, porque de verdad que para nadie es un secreto, que yo a no ser preparada para mí es un esfuerzo en el día a día aprender y dar lo mejor de mí. Excelente, un crecimiento evidentemente visible. ¡Aló, buenas! Muy buenas tardes, equipo. Quiero felicitarles a todos por un buen programa y que Dios nos los siga bendiciendo a todos. Amén. Amélia, te amo, te amo, Amélia. Una pregunta, Amélia. Yo tengo una amiga, que ella era mi amiga, mucho eso, y entonces ella se hizo como amiga, empezó a hacer coro con la tipa que te quería quitarme el marido mío ahora. Amélia, porque dicen, no, porque los enemigos de mi amigo no son mi amigo, entonces, ella es mi amiga. Claro que no es tu amiga. La amiga mía, que se haga amiga de una rival mía, como se dice, ahí mismo la entierro viva. Para mí no existe como persona, ni como amiga, ni como ser humano, ni como nada. Ella no es amiga tuya. Hay códigos, señores, que hay que aplicarlo. Hay líneas que no se cruzan. ¿Tú tienes rivales? No, mi rival es la que yo veo en el espejo en el día a día. Ay, ¿quién está en el espejo? Ese es mi rival. Ese es mi rival y esa es mi competencia. La que yo veo todos los días cuando me levanto en el espejo de mi casa. Un espejo grandísimo. ¿Pero cómo se llama tu rival? Tienes que decir yo misma. Buenas tardes, chicos. Ustedes son los máximos, son geniales. Oye, yo amo a Mariachi. Amo a Mariachi, a Amélia, a José Ángela, a Berni, a Yelida, a Robert, por supuesto. Ustedes son geniales. Muchas gracias. Bueno, el segmento de felicitaciones. Gracias a todos los oyentes. De verdad que sí. Amo. No, y es válido. Es válido. Amo, los amamos. Recibimos esa energía positiva. No, y honestamente, esas expresiones del público, de que el público le tome tanto cariño a uno y se familiarizan. A veces uno coincide con personas en centros comerciales y te van a saludar con tanto cariño. Tú nunca lo has visto, esa gente. Pero esa gente te ve en tanto. Sí, es cierto. Se familiarizan tanto contigo que tú dices, pero y este cariño, es que eres tú que no lo has visto ellos. Es que esa gente te han visto tanto. Había gente que me escriben, me soñé contigo. Fue que se acostaron viendo el show. Hay gente que llega a su trabajo, por ejemplo, en Estados Unidos, y se acuerdan a ver este show. Es lo más probable que se sueñen con uno. Y como está este mundo lleno de empatía, discúlpame, Amelia, que te den un agrado, que te digan, estás linda, estás bella, te amo, te quiero. Ay, me encanta. Coño, eso saca tiempo de tu corazón, como está el corazón, que no tiene espacio para mucha vaina. Y decirle, fulano, usted está bien. Eso está bien. Más, más, más. Guau. Saludos, equipo. ¿Cómo están todos? Guau, mariachi. Está lúcido nivel dios en la segunda temporada. Buenas, equipo. Amelia, ¿cuál es que tú? Si tú hallas a tu esposo viviendo cerveza con una tipa, pero tu sobrina lo halló sentada en la pierna y él perjura y perjura que no, pero el coro sigue, ¿qué tú harías en ese caso? Si tú encuentras a tu esposo tomando en la pierna con otra mujer, tomando cerveza y eso, y él dice que no y que no, pero yo sigue haciendo el coro, ¿qué tú haces en ese caso? Si yo encuentro a mi esposo con una mujer sentada en las piernas de mi esposo tomando. Hasta ahí está vivo. Bueno, more. Y la tipa. Bueno, more. Yo te voy a decir una cosa. No hay que ser violento. No hay que ser violento. Ay, la demás pasa. Porque uno tiene, ¿verdad? Que, Robert, no llamar a la violencia. Pero tú haces una cosa. La botella, la botella está ahí como lluvia. Robert. Claro. Esta puerta, Robert. Y si, de esa puerta, que no se quede trancada. No, que me doy una vaina. Buenas tardes, buenas tardes chicos. Estos son los máximos, son geniales. Oye, yo. No, que los oyentes están reenviando la nota porque ellos creen que yo no lo voy a poner. Hola, la gente de Sin Filtro. Sin Filtro. Gente dura de matar. Mi respeto es para todo el equipo, pero principalmente para Amelia y para Robert, que son las dos personas que más minan en ese programa. Robert Sanchi y Amelia Elcántara. Date de aspiraciones. Buenas. Aló, buenas. Buenas. Aló. Dele para adelante. Alá, eh, eh, Robert. Dímelo. Mira, pero tú nos felicitabas a Yelida, que estaba ayer en Juan de Rochi. Muy bella. Ay, Yelida estuvo por los predios de... Es temprano todavía. ¿Qué tal te fue? Quiero agradecer la producción, muy en especial a Don Jochi Santos, el catedrático de la radio y de los medios. Me fue excelentemente bien. Gracias por la invitación. ¿Qué tal fue la mecánica y eso? Muy buena. Don Jochi cuenta ahí con un buen equipo de producción y ahí está Albert Mena, que también está también su hijo. Y la pasamos súper bien. ¿Alguardo está ahí? Claro que sí, 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 sí. Es que muchas gracias por la invitación. Lo voy a buscar para verlo. Yo vi la entrevista de Robert esta mañana. Amelia, no me estás convenciendo. Dije, no a la violencia. Amelia, no me estás convenciendo. Dije, no a la violencia. Saludos, 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 buenas tardes, equipo sin filtro. Amelia, una pregunta. ¿Cómo yo hago para que se me dé contigo y con robo al cuento? Pero, pero Dios mío. Ay, Dios. ¿Qué diálogo? No, porque está lloviendo, está lloviendo. Uno no sabe. Saludos, saludos. Buenas tardes, equipo sin filtro. Amelia, una pregunta. ¿Cómo yo hago para que se me dé contigo y con robo al cuento? ¿A qué se refiere ella? ¿A un tío? ¿Cera? ¿Coincidir en un lugar? ¿A qué se refiere? O puede ser, de verdad, me fui muy allá. Sí, vamos a ver. Quizá puede ser que ella quede coincidir con nosotros en un lugar público y conocernos a los dos. El lunes ve a Andy Ramsey en Santiago. Sí. ¿Y ahí nos verá los dos? Ahí se te da. ¿Qué tú interpretaste? Tú por tu experiencia viviendo. Contigo con Amelia, deje su show. ¡Ey, tío! ¿Tú la conoces? No, pero así te lo cuero. Eso es lo que iré ella con ustedes dos. Deje su show. No puede ser. Sí, buenas tardes. Robert, te tengo una campaña ya para los próximos soberanos 2023. El elenco entero van a ser los presentadores especiales allá. Robert, ya yo entiendo por qué Amelia está tan flaca. Imagínate el sufrimiento, la envidia hacia Yailene Latina. Así es que no es fácil que una cargita de 20 años corone como coronó. Bueno, Yailene y él está cogiendo viejo su vida entera y al final va a pasar. Buenas tardes, chicos. Saludos a todos. Amelia, necesito un consejo. Resulta que tengo un ex que me está ofreciendo un dinerito para que recordemos viejos tiempos. Pero ya el tipo no me prende, ya no me gusta. Pero estoy en olla, necesito ese menudo. Entonces necesito técnicas para poder, para ver si se me aviva un poquito la llama. Y puedo ganarme esos cuálticos que me hacen falta. La llama que se te tiene que encender a ti la necesidad que tú estás diciendo que tú tienes. Un estufo, prende. Que tú necesitas dinero, ya. ¿Qué más llama de ahí tú necesitas? Porque yo cuando necesito dinero, more, a mí es más que suficiente cuando yo estoy apretada en una situación. Y si es un ex que te lo está ofreciendo para recordar viejos tiempos, para tú hacerlo con un extraño. Dale una técnica. Que tú no sepas, la tanda que te vaya a dar ese tipo. ¿Qué es una tanda? Una tanda, tú sabes eso mismo. Una tanda la noche entera, impertinente. Para eso tú lo vas a hacer con un ex que tú sabes lo que le gusta, cómo le gusta y todo lo que... Y ya tú sabes en qué tiempo ya tú vas a resolver con él. Te ganas tu dinerito feliz y contenta ya. No hay tanta vuelta al asunto. Me dicen de que esa vaina de intentar con ex, eso no funciona. Hola Amelia. Amelia, tengo una fantasía. Y bueno, no creo que la vas a poder cumplir, pero así son algunas fantasías. Y estar con dos hombres pichos. Y nada, ¿tú crees que eso es como raro o lo que sea? Culpa del chico lasciva, man. Bueno, por eso se llama fantasía. ¿Y por qué tú no puedes cumplirla? ¿Tú puedes cumplirla? Nada más tienen que dar con los dos personajes. Y bonita aquella, mira la foto. Amelia, la pobre está tan en olla que la tienen haciendo ta... Oye, déjala, déjala, déjala. No, no, no. No, déjala, Roby, déjala. No, pero está bien, no hay problema, espérate, espérate, no hay problema, espérate. Ella fue la comandora de Yailin. Sí. Amelia, la pobre está tan en olla que la tienen haciendo tafieta y vaina. Una mujer que no hacía eso. Ay, hombre. Estoy en olla, amores. Mira, ese número es privado, ese número sale ahí sin fotos y sin nada. Sí, y estoy en olla, amores, fuertemente. Ay. Emma, hablando de eso, necesito un par de fietecitas más para poderme recuperar. Buenas tardes, buenas tardes, bendiciones. Tú, yo estoy, yo estoy con ella, pero yo quisiera el té con Robert y José Ángel. Oh, lindo, te amo. Ay, 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 se le dio, se le dio. Ay, 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 pero es que, ¿y qué es esta mujer tan bandida? Ella está lloviendo. Ella está poniendo a hacer cosas con José Ángel. Está lloviendo. Está claro de eso. No te emociones mucho, bebé, que juegue el palé. Robert Sánchez. Saludos, chicos, bendiciones para todos. Amelia, mi amor, la ayuda a mí aquí. Mira, yo tengo un enamorado. Entonces, ese tipo me gusta full y de todo. Y él me mandó una foto de su mismo, tú sabes. Y él chiquita y doblado y ella me desencanté. Ella no me gusta, le hablo mal y de todo. Dime, ¿qué hago? Lo suelto en banda, le digo la verdad. Ok. Y ella, entonces, ¿y ella qué tendrá? Si él tiene todo esa... Y ella, pues también ha hablado. Pregúntale a Robert. Pero si no te gustó, tú no tienes por qué hacerlo sentir mal. Simplemente toma distancia y ya. ¿Cómo le dice que lo tiene chiquito? Toma distancia. ¿Cómo lo dice? Ok, déjame decirte una cosa. O sea, que eso doblado, tú tienes que saber cómo... ¡Ey! Maldita loca del diablo. Ahí habla, ahí tiene micrófono viento. Eso doblado, tú tienes que saber hasta... En la posición que debe de estar claro. Y debe de agarrarlo con la mano para que tú misma lo puedas... ¡Ay, Dios mío! No puede ser. No, pero la verdad es que la gente está pasando y qué es lo que le pasa con Amelia. Amelia ha mejorado mucho, señores. Me encanta el equipo que ustedes tienen. Mi gente, José Ángel, mi Petro. Él sabe que yo siempre le dejo mensaje bonito en Instagram. Saluditos a todos, señores. Tengo la... Esta mujer está como desacatada. Amelia, mi amor. Dime. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer, Amelia? Para que se me dé con Robert. Dime. Aconsejame. Yo estoy mala por ese hombre. Dime, cuando él se pone esa camisita así de colores, como esa camisita ochentosa. Me encanta. Y esa creta. ¡Robert! ¡Ay, mamá, tu hijo! Oye, las camisitas ochentosas. ¡Robert! ¡Dame lo mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Amelia, ¿qué ella tiene que hacer? Mira, lo... Deja... Ella dice que... Amelia, ¿qué ella tiene que hacer? ¿Habla? Manda una foto. Comienza por ahí. Para primero verte. No, calla estas chopas en oficio, que no tienen nada que hacer con su vida. Que es una media tranquila, que ella ha avanzado mucho. ¿Qué envidia aquí? La mujer que está bien. Ay, no puede ser. ¿Y qué? Y yo estoy tan rilazo. Yo me iba por una devolvente. ¡Robert! ¿Y Amelia? ¿Está ahí? Sí. ¿Vino hoy? Yo estoy casi en la puerta. Son las siete. Sí, 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 es bueno trabajar. Mira, tengo la penúltima. ¡Robert! ¡Apo, tú gusta! Mira, muchachos. A Robert se le ve que lo tiene chiquito gordito, pero se le ve que mamá... ¡Oh, la, la, la! ¡Otra vez! Eh... Mira, muchachos. Robert, a Robert se le ve que lo tiene chiquito gordito, pero se le ve que mamá... ¡Oh, la, la, la! Saludos, saludos. Buenas tardes, equipo sin filtro. Amelia, una pregunta. ¿Cómo yo hago para que se me dé contigo y con Robert cuenta? Amelia, no te haga, tú sabes. No te haga. ¿Cómo yo hago para que se me dé contigo? ¿Cómo yo hago para que se me dé contigo? ¿Cómo yo hago para que se me dé contigo? Gracias.